Hoy el presidente de México, Enrique Peña Nieto, participó en un evento ante empresarios y ante analistas económicos. Dijo que su intención siempre ha sido que a México le vaya bien. Escuche usted cómo lo expresó el primer mandatario. Mi único propósito es que a México le vaya bien. Y estoy seguro que los anteriores presidentes también no han tenido otra misión más que esa. Que a México le vaya bien. Nadie despierta un presidente, no creo que se levante, ni creo que se haya levantado, pensando, y perdón que lo diga, como joder a México. Siempre han pensado en cómo hacer las cosas bien para México. Así lo manifestó el día de hoy el presidente de la República.